Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Infectonator 3 Si, lo se, se que teníais ganas de esto ya, se que lo estabais deseando Y aquí estamos para poder darle un poquito a este Infectonator Bueno, he empezado una partida, vale, como veis tengo por aquí algunas cositas hechas Voy a eliminar esta y voy a empezar con una, vale Vamos a empezar con el tutorial, he estado viendo un poco de que iba a ir el juego Básicamente para ver cuales eran los cambios con respecto a la versión anterior Ya sabéis que el Infectonator 2 lo tenéis subido entero dentro del canal Y básicamente hay algunas cosas curiosas nuevas, vale Vamos a ver lo primero de todo, bueno, el funcionamiento evidentemente sigue siendo el mismo Hay que infectar gente, vale, vamos a infectar por aquí a todos estos Bueno, esto creo que vamos a, lo hemos lanzado de putísima madre, por cierto, nos ha dicho ya de paso Vale, nos hemos cargado ya a todos los humanos, vale, recogimos las monedas, tal, lo típico, vale Esto sigue funcionando exactamente igual de como funcionaba Y luego después aparte pues tenemos lo del tema de las granadas, todo igual, vale, igual que estaba Así que nada, ya está, esto lo podemos mover, podemos coger y arrastrar para mover hacia los lados, lo típico, vale En cuanto a los controles no ha cambiado absolutamente nada Tu objetivo es infectar personas, convertirlas en zombies y destruir el mundo Destruiramos toda la ciudad y desextingamos la humanidad Eh, seleccionar un continente para comenzar a propagar el virus Eh, bueno, en cada continente por lo que estaba viendo nos dan objetivos diferentes, vale O sea que, eh, dice por aquí Eh, desbloquea el zombie payaso, vale Por aquí tenemos el zombie motociclista Eh, por aquí dice el zombie recolectar monedas Eh, por aquí tenemos el zombie recogedor Eh, por aquí hay un zombie berserker Eh, zombie vampiro Eh, bonificación de mil monedas por los recursos naturales Zombie tóxico Y por aquí en Australia tenemos el zombie escupidor, vale Eh, para continuar con la misma idea de cuando, de cuando jugamos el Infector Nator 2 Vamos a empezar por Japón directamente Y nos dan el zombie vampiro Aquí es donde empiezan las variaciones con respecto a la anterior, vale Eh, os enseño Lo primero de todo esto sigue exactamente igual Eh, tenemos objetivos que tenemos que cumplir Y luego después tenemos desafíos Pero aparte tenemos un nivel de infección, vale El nivel de infección va a marcar, eh, el nivel de pánico también Y va a hacer, eh, bueno Vamos a hacer esto por aquí Vamos a hacer esto por aquí Otro Son muy lentos los al principio, vale O sea que, con tranquilidad y paciencia ya sabéis como es esto Porque aparte, eh, bueno Pues son bastante malotes, eh, los Los zombies que tenemos, vale Así que si conseguimos matar a unos cuantos Puede ser que nos hemos encontrado A ver, vamos a poner aquí este Perfecto Y vamos a encontrar otro más por aquí Estaría bien que convirtiera en alguno más, la verdad Pero bueno En líneas generales Creo que Vamos a conseguir el tiempo bien Prácticamente No podemos hacer este señor de por aquí Que no lo vamos a poder coger Pero Bastante bien, vale Nos hemos sacado un dinerete Y casi seguro Hemos conseguido logros Bueno, como veis Se ha cambiado la presentadora Ahora podemos elegir entre varios tipos de presentadoras Ahora os enseñaré, vale Personas asesinadas Hemos conseguido 14 y 15 Y como veis Se aumenta el nivel de infección El nivel de infección es importante Porque Eh, tenemos que conseguir Un mayor nivel de infección Que el de cura, vale Ahora pues os enseño Todo el tema de este Y ha aumentado el nivel de pánico Conforme aumenta el nivel de pánico Cada vez va a haber Más guardias Y más cosas Que nos van a estar jodiendo Y ahora Todos los logros Son globales Esto es muy importante, vale Bienvenido al laboratorio En este lugar mejoras tus zombies Y los hacen más fuertes, vale Los zombies son cadáveres en descomposición Esto funciona exactamente igual que funcionaba Vamos a hacer una mejora de vida Y ahora vamos a Meterle también Una mejora de velocidad Esto es porque el tutorial me lo pide, vale Aparte tengo 2410 Con lo que le vamos a subir un poquito al ataque Y vamos a subirle un poquito A la posibilidad de infección A la posibilidad de mutación Que esto es nuevo, vale Y Otro poquito más a la velocidad Y a la posibilidad de infección, vale Me interesa bastante Que esto esté ahí en funcionamiento Bueno, ya de paso Pues vemos la resistencia Este es el taller de soporte Aquí puedes comprar objetos Me van a dar 200 monedas Simplemente para que compre Bueno, para que desbloquee Las granadas, vale No las voy a utilizar Ya sabéis como funciona Esto es básicamente Para los logros Porque no tiene mucho más historia Y como veis Ha salido aquí un 1 Ese 1 Son los zombies Que me van dando, vale Entonces, cada vez que a mí una región Me da un zombie nuevo Yo con ese zombie puedo crear zombies especiales Esto ya no es como antes Que teníamos los zombies Automáticamente nosotros Podríamos disponer de ellos Ahora hay que crearlos Previamente Tenemos por aquí El zombie chubi Este, vale Que básicamente Pues vamos a poder Crearlo Equiparlo Y ahora vamos a poder generar Unos cuantos Porque tenemos 18 De los comunes Vale Vamos a mejorar los comunes Ahora aparece por aquí esto No están saliendo los logros Porque todo esto ya lo he hecho Evidentemente, vale Pronto tendrás un objeto zombie Y el mundo estará en la palma de tus manos Todo lo que es la Lo que van comentando y todo esto Ya sabéis que me da un poco igual, vale Y como veis aquí aparece 10 barra 2 Eso quiere decir que para crear un chubi Yo necesito dos de los comunes Así que Vamos a crearnos Me han dado un logro Vamos a crearnos Dos chubis Para llevar tres Y vámonos A atacar otro poquito Como veis Ahora ya no aparece en rojo La zona completa Sino que aparece solamente Un puntito Eso es porque solamente Tenemos un nivel de inspección Vale Vamos a Vamos a atacar de nuevo Aquí Y vamos a intentar conseguir El máximo De inspección posible Vale Hay otro detalle curioso En esta nueva versión Y es el hecho De que hay puertas Vale Yo puedo encerrar las puertas Para que en un momento dado La gente no pueda entrar Ni salir Lo cual está bastante fugoso Vale Porque en un momento dado Pues podemos causar bastantes estragos Para la gente que se quede encerrada Vale Me ha dado en este Ahí estamos Y me falta Este señor de aquí Que le vamos a soltar ahí al chubi Y ya estaría Se Todos asesinados Ahora pueden destruir cosas Y que nos den bonificaciones Vámonos Como os decía antes Veis Ahora ya aparece El nivel de inspección 2 Y hemos metido incluso un poquito más Y hemos aumentado El nivel de inspección Ha aumentado el nivel de pánico Y ahora van a empezar a salir cosas Estos son como especies de recompensas No lo he comentado Pero cada vez que conquistamos un nuevo sitio Conseguimos un nuevo punto de inspección Nos van dando como esa especie de sobre ¿Vale? Los reporteros Tenemos por aquí Un montonazo de reporteros nuevos ¿Vale? Incluido un tío Y muchas Muchas chicas ¿No? Me da un poco igual Porque me voy a quedar con la tía ¿Vale? Si lo necesito luego En un momento dado Pues cambiaré a Monica Kaplan Por otro ¿Vale? Paciente fugado en Asia Con un mordisco aquí en el objetazo No hay de que preocuparse todavía ¿Vale? Vamos a ello Ha aumentado el nivel de pánico Hemos conseguido Más cositas Y vamos a ello Tenemos 2220 Vamos a meter un poquito la vida La velocidad Y me gustaría incrementar A la siguiente que pueda Los daños ¿Vale? Vamos a equipar también Al zombie vampiro este Y vamos a crear uno más ¿Vale? Vamos a llevar dos Me interesa bastante llevar dos Se han desbloqueado zonas nuevas Y ahora apareció ahí Un punto de ADN Esto es otro Otro detalle ¿Vale? Ahora los zombies Se generan por ADN ¿Vale? Aquí tenemos el laboratorio de ADN Y tenemos Susto repentino Desbloquea un zombie con la capacidad De saltar para atacar a un humano Hipersalvación Aumenta la posibilidad de infección De zombie haciendo que su saliva Se llama piru Eh... Hipersalivación No salvación Esa me gusta mucho Y atrapa monedas Desbloquea un zombie Que es capaz de recolectar monedas Eso me da Porque igual Vamos a coger la de la hipersalivación Índice de infección Aumentado levemente ¿Vale? Si no estás satisfecho con tu selección de ADN La puedes reorganizar Y nos cuesta 3 de ADN ¿Vale? Así que en la medida de lo posible Vamos a intentar no equivocarnos Para no cagarla demasiado Ven que ahora ya aparecen más puntitos De infección aquí En la parte de Osta de Seúl Vamos a ir a Macau Vamos a ver que es lo que conseguimos aquí Matar a 5 humanos Pues ahora mismo Esto va a ser Tope de Easy Vale Vamos reconociendo Porque nos faltan monedas Vamos a meterle un vampiro A este señor Lo del zombie vampiro La verdad que no lo he terminado De entender mucho ¿Para qué os vais a engañar? Vale Por aquí Estos también van a morir Perfecto Y me faltaría esta señora de aquí Que yo creo que la van a enganchar La enganchan Y nos hacemos un ciento por ciento Así que perfecto No voy a faltar al vampiro Porque me cuesta Los vampiros Igual que los chubis Etcétera Como son vampiros especiales Lo gasto A cago ¿Vale? O sea No tengo para el siguiente Tengo que crear nuevos Así que cuanto menos utilicemos Mejor Esto ya no es como antes Que podíamos lanzar Todo lo que quisiéramos Vale Me han dado como Un por uno Por uno Por tres Y un fruto Por uno Perfecto Vale Hemos conseguido otro Logrete Y tenemos mil sesenta Vamos a aumentar el ataque ¿Vale? Cuanto antes maten a la gente Mejor Y luego después habrá que subir La habilidad especial Brutes Que los tenemos aquí Que los hemos conseguido Hacer ahora ¿Vale? Son los antiguos Estos que aparecen Como una especie De casco Así que Vamos a crearnos Uno más de estos ¿Vale? Por llevarlo Por si acaso Hubiera Hubiera guardias Pero Esperate Porque no los he equipado Bueno Se han desbloqueado Zonas nuevas Zombie especial Por favor Este Equipado Ahí Ahora sí Y vamos a ver Como veis Ya va apareciendo Por aquí Como más zona Infectada Así que Vamos a Vamos a darle por aquí Objetivo Matar 5 humanos Vale Fiquemos con 5 Me parece perfecto Buen sitio Para matar gente Una playa Que siempre gusta Vale Otro por aquí Y Otro por aquí Vampirete Vale Perfecto Bien hecho Bien hecho Todos asesinados Bien hecho Ole ahí Mis zombies Bien Chicos Vale Nivel de infección 2 Perfectísimo Vale Infección Level A Sacamos ahí Cuatro puntos Ya De pánico Mundial Tratar un poquito De pasta Con mucha La verdad Pero algo es algo Los jugadores De seguridad Están ahora En patrullaje Vale Ahora va a empezar A haber policía Esto es Normal Por lo del índice Madre mía O V H Con la lista Con el meme De los servers O V H Comiencias Investigaciones Sobre el virus Laboratorio de investigaciones Establecido Vale Ahora es cuando van a empezar A investigar la cura Que era lo que os decía antes Vale Eh Con la cura Pues hay que tener OGT Posible de infección Vamos a aumentarla Please No tenemos No tenemos ningún zombie Especial Más Aparte no tengo Zombies normales Así que Como si nada Eh Como os decía Ahora va a aparecer aquí El laboratorio Ten cuidado Los humanos Se construyen un laboratorio Y comienzan a buscar una cura Atacar áreas que tengan laboratorio O ralentizará su investigación Vamos a ir a por el laboratorio este Ya que lo tenemos desbloqueado Vamos a intentar desbloquear Este área Eh Atacando por aquí A ver si podemos Desbloquearlo Y atacar el 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 laboratorio Vale Sueltarle por aquí esto Suelta por aquí otro de estos Y por aquí otro Vale Como os he dicho antes Cuanto menos zombies En realidad Soltemos Casi que mejor Vale Hay que intentar En la medida de lo posible No gastar todo Porque si no Luego después Nos vamos a quedar Sin zombies Muy buenos Para pasar el resto de cosas Vale No hemos sacado muchos Pero Nos hemos matado Todo el mundo Lo cual Está bastante bien Porque nos hemos sacado Aquí todos niveles de infección Y nos van a dar Otra bolpita Sigo aumentando El nivel de Pánico Por uno Por uno Por uno Y doscientos cincuenta Como veis El funcionamiento No ha variado demasiado Lo cual Lo agradezco La verdad Porque El juego Me parece Que estaba ya Bien hecho Seguimos subiendo Ataque O la posibilidad De mutación La posibilidad De mutación Está muy guapo Porque cuando matan A alguien Cabe la posibilidad De que se regenere Como otro Diferente No como el mismo Así que vamos a meterle a eso Y vamos a ver por aquí Que es lo que tenemos Mordida venenosa Desbloquea un zombie Que envenena A todos los humanos Que ataca Esto es perfecto Perfecto Toxic Porque solo comer personas Cuando también puedes envenenarlas Claro ¿Ves? Estoy en consonancia Con este zombie Vale Se ha desbloqueado por aquí La zona Perfecto Vamos a atacar el laboratorio Y vamos a darle fuerte y flojo A ese laboratorio ¿Vale? Que tenemos que conseguir Que los humans No sobrevivan Así que Vamos a ponerle aquí Uno de estos También ¿Veis? Ahora ha salido por aquí Uno tóxico Esto es simplemente Por lo de Tema de las mutaciones Que os he comentado antes Vale Por aquí Lo podemos encerrar Perfecto Y vamos a meterle por aquí Vamos señor Sal, sal Que verás que arrisar Verás lo que tengo preparado Eh No se me puede escapar Este aquí Hay que matarlo Vale Ya está He gastado muchos zombies La verdad Podría haber gastado una granada Que me hubiera salido yo creo Más barata Que lo del tema De los zombies Pero bueno El caso es que nos hemos sacado Los dos puntos de infección Eh Ya aquí Ya veis que necesito tres Para el siguiente Valor O sea que tendríamos que volver a atacar ¿Vale? Así que Simplemente La vete Ya está Vamos a ver Por aquí que tenemos Resistencia a los daños Me da un poco igual De momento Vamos a seguir subiendo por aquí Yo creo A la Al ataque ¿Vale? O sea cuanto antes mate a la gente Para mí mejor Y vamos a subir ya La resistencia a los daños Que no me hace falta Pero bueno Vale Podemos seguir atacando aquí A esto ¿Veis que el porcentaje de cura Está al 1% El porcentaje de infección Está al 1% También Así que Vamos a volver a atacar En el mismo sitio Vamos a intentar joder Por aquí La zona de esta Vale Voy sin zombies Tío No me da cuenta Venga Mato a toda esta gente Porque Nos podemos Vale Si convierto Algunos de estos Estaría bastante bien No lo hemos conseguido Bueno No pasa nada Hemos conseguido Los 5 humanos Con los que hemos aumentado Aquí el nivel de infección Vale Lo cual me gusta bastante Ataque de zombie En oriente Miedo Miedo En oriente Miedo No hay puta idea de hablar Vale A ver Esperate Vamos a crear zombies Porque no tengo zombies Porque no tengo zombies Me encuentro con que Me he ido a la guerra Sin ningún zombie Y necesito de estos Además A ver Vamos a poner de estos En lugar de los vampiros Por ejemplo Por llevar algo Llevamos infección 2% Cura 2% Vale Ojete Ojete Aquí hay que Hay que atacar rápido Vale Vamos a Infectar por ejemplo Por aquí Que tenemos Matar 15 humanos En un mapa Vale Eso es otro logro Uf Cada vez son más grandes Estos mapas Ojo Vale Me encuentro por aquí Y me encuentro por aquí Por ejemplo Si me tenemos un top Por este lado Pues ya mejor que mejor Porque tengo bastantes Por aquí abajo Pero muy poquitos Por aquí arriba Así que se va Convirtiendo gente Mira Aquí ha mutado Y ha convertido a uno En un vampiro Que no tiene punto sentido Que me encuentro En un vampiro Que lo se ha hecho Ya de paso Pero ok Vale Creo que el objetivo Está logrado Me están dando pasta Así que ni tan mal Se me han quedado Únicamente 3 Que evidentemente No van a morir Bueno 3 no Se me ha quedado más Se me ha quedado Un 5 Si llegara Ah no va a llegar Que lástima Vale bueno No pasa nada El target Misión cumplida Que es lo importante Vale Vale Hemos aumentado Otro puntito más aquí La policía Llegará a la escena Vale Ok La policía Está desplegada Globalmente Uh Esto ya no me gusta tanto Matar 15 humanos Me han dado Un logrete Matar 15 humanos Me han dado Supreme Leader Oh King Jam On Han cambiado el nombre Del Del bicho este O sea se llama King Jam On O Como sea Vale Vamos a ver Necesitaríamos Un poquito más de velocidad Y más ataque Quizás Vamos a darle de momento Al ataque Y necesito crear Bichos de estos Tío Es que tengo muy pocos Y mejorarlos Y todo ese tipo de cosas Es que tengo muy pocos Todavía Vale Porcentaje cura 2% Infección 2% Vale Vamos a seguir atacando Por aquí yo creo Para aumentar Los niveles de infección Matar 5 humanos Easy Ahí vamos Nos acabamos de quitar De medio A los 2 polis No Se había quedado otro poli Por aquí Me cago en tal Pero bueno Pues si podemos Hacer algo Con lo que llevo encima Porque es que llevo muy poco Debería intentar aguantar Un poco quizás La El tema de las De los ataques De atar un par de días O algo Porque creo que de hecho Si He conseguido la misión No está mal Dentro de lo malo No se lo veo Yo he sido bastante peor Esperamos Con esto Solamente saco un nivel de infección Y me voy a quedar Un poquito flojete Pero es que necesito Necesito Zombies No tengo zombies Suficientes Tengo que esperar un poco Aunque el porcentaje De cura aumente Como aquí va ando En los días Y tal Podemos esperar un poquito Y intentar aumentar un poquito El nivel de este Vale Dos y cuatro Vale Dos y cuatro Me han dado A ver Ya tengo seis Esto ya es otra cosa Ya podemos crear un chubi De estos Por example De hecho Me voy a llevar Los tres chubis Vale Vale Y vamos a ir a atacar Otra zona de estas Para seguir aumentando El nivel Y que me vayan dando puntos Como veis Esto ya es un poco Un poco rollo Como decirlo Como si fuera El risk O sea que Tenemos que ir Aumentando los niveles De infección Y tal Y vamos consiguiendo En función de las regiones Vamos consiguiendo Más O O quedarnos Igual Vale O sea Vamos consiguiendo Como más ejércitos Por decirlo De alguna forma Me ha dado por aquí Esto Esto parece que aguanta Pero en líneas generales Nos empezamos a matar Por aquí arriba O me las voy a ver Y me las voy a desear O sea Me voy pillando monedas Que al menos Algo mejor haremos No sé si el objetivo Lo hemos logrado O no Ya se vaya por aquí Zombies Venga Mata a alguno Vale Conviértelo Me cago en Ah nada No había una cárcel por ahí Mission accomplished Igualmente Vale Que lástima Tío Hemos conseguido Meterle otro puntito aquí Lo cual está bastante bien Stout llega a la cena No me jodas Tío Me está metiendo ya gente Muy tocha ¿No? Para que Vale Pasta Han dado pasta Vamos a ver Aumentaríamos La velocidad O la vida La vida ¿No? Para que aguanten Un poquito más de tiempo Vivo A ver si así Conseguimos hacer algo 3% 2% Va más rápido Lo del tema Lo de la cura Que mis temas Varios Vamos a volver A atacar aquí Joder Cada vez son más grandes Los machos Tío Esto Venga Vamos Hay que vigilar Bastante Porque otra vez Se me ha olvidado Hacer Hacer Zombies O sea Le he liado un poco Parduzca Pero bueno Como ahora viven un poco más Vamos a ver si consiguen avanzar E infectar bastante Vale Por ahí Hemos planteado otro Bien Bien hecho Voy Vale Ahora si no se me quedan Para aquí Lleman Tienes 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 Bueno Bueno No está mal No está mal Hemos intentado Hemos sacado otro puntito Estos Los sacamos Perfecto Los humanos Son más precavidos Bueno Eso lo que dices tú Los civiles ahora están Al tanto de los zombies No me digas Después de cargarme Que hace un continente Ahora ya saben Que estoy aquí Vale Vamos a aumentar Vamos a aumentar Vamos a aumentar La posibilidad de mutación Vale Para que me saquen Zombies A quite bit Diferen Vamos a atacar Por aquí Matar cinco humanos Vale Mapas pequeñitos Es lo que me apetecía A mí La verdad A mitad de estos Para poder atacar Pácil Sin tener que hacer Más zombies Vale Un toquecito Un toquecito No me apetecía No me apetecía No me apetecía Pero por aquí arriba Estos están causando Estragos Así que Perfecto Bien hecho Voy A romper algo Tío Rompe una máquina Una mesa Algo Dame pasta Dos puntitos No está mal Pero podía haber Estar mejor Ahora Venga A ver Que me dan Vale Me han dado zombies Vamos a seguir atacando Como putos yolos No voy a gastar Ahora mismo Tengo solamente Un zombie En los normales Que de momento No puedo hacer mucho Y vamos a ir Espérate Porque ahora tengo Seis Siete Con el que tenía antes Vamos a hacer Unos poquitos Zombies Vampiros Y vamos a atacar Por aquí Vamos a Estambul Capital del kebab Vale Por ahí Bien Bien hecho Venga A ver si podemos Acabar con todos Los que hay por este lado Vale Hecho vampiros Y no los tengo equipados Muy inteligente por mi parte Vale Lo ha convertido Vale Perfecto Perfecto Vamos Vamos Perfecto Amigos Así se hace Estos si que son zombies Vale Vamos a equiparnos Lo que debemos En lugar de ir con Lo que no Es lo suyo Vale Háganme esto Bien hecho Venga Tenemos pasta Para aumentarles Un poquito La velocidad ¿Velocidad o la vida, tío? Velocidad Venga Vamos a ello Vamos a crear O sea A equipar A estos señores Vale Que nos los vamos a equipar En lugar de estos Por ejemplo Las mutaciones No dependen De los Que yo tenga Vale Pura 4% Y la infección Al 2% Nada más, tío Hay que darse prisa Con el rollo Infectural ¿Vale? Venga Hay que ir Path and the furious Venga Venga, dalo por aquí Convertirme a gente Por aquí, por favor Madre mía Se han cargado Este zombie Demasiado rápido Me abre por aquí Puertas Que nos lo vamos a pasar Y atacar por aquí abajo Vamos Vamos Venga Venga Nos faltan más que estos De aquí Vale A esta creo que sí Que se lo cargan Se lo cargan Se lo cargan Y lo convierten Vale Perfecto Pues nos falta uno Nos va a faltar uno No me jodas hermano Que se va a quedar uno Este hijo de puta Hijo de puta No, esperate que lo pillan No, esperate que lo pillan Lo pillan Venga 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 Vamoss Venga Venga Ahí buena Hay los buenos zombies 18 y 18 Vale Perfecto Vamos a sacar Dos puntos de infección Vale Tenemos que ir a Darle a estos Sillos que los tengo Con dos puntitos de infección Vale Me han dado un chubi Lo cual Siempre se agradece Y ahora tengo Mil 320 No puedo hacer nada Con los Mil 320 La mejora de ADN Podría meter No No puedo meter Nada Porque tenía Que era solamente uno Pero son cinco Así que Me dejamos un garrón De la gran falta Vamos a volver a atacar Al mismo sitio Vale Vamos a intentar Venga Ahí Perfecto Mete por aquí al chubi Bien hecho Bien hecho Venga En cuanto entre este Le cerramos la cuerda Amigos Te has metido en uno Te has metido en uno Esquerrona Ya lo siento Pero tienes que morir Bien hecho Vale Aumentamos aquí El nivel de pánico Dos O sea El nivel de pánico El nivel de infección No sé como si hay un porcentajito Bastante Guarro Concierto Como 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 Vale Perfecto Tenemos para crear Dinosaurios De estos nuevos Amente top De Mooney Me han dado uno nuevo Y Jason Jason A ver Ya tenemos para aquí Los zombies Especiales Esto Lo que pasa es que Mataran un huevo ¿No? Ah Esto los puedo equipar Sin más Lo voy a tener What? O sea Esto los puedo equipar Y utilizarlos Sin necesidad De tener que Crearlos Eso es bastante Jocoso Vale Y créame Un par de chubis Estos ¿No? Ahí Llévatelos Y lo que no sé Si ahora llevo De los normales ¿No? Ahí Tengo yo Mis dudas Vale Vamos a intentar Ralentizar un poquito El tema este Vamos a darles aquí Matar 15 manos Ahora mismo Vale 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 Lo del tema este De tener a estos señores Es muy bueno Vale Y méteme por aquí Al Pico Saika Vale Vale Lleva Mete para aquí Un chubis También Para que le eche la manita Y ya estaría No No Si Madre mía No se lo he hecho Que así Un cierto por cento Madre mía No me corre No Hijo de puta Muérete Vale Ya está Perfecto Hemos acabado con todos los humanos Hemos tenido que gastar Dos tres chubis Pero esto es Súper bueno Tío De hecho creo que no he utilizado Si Utilice Excepcional Vale Ahí vamos Y me dan más cositas Venga Continúe Vale Vamos a hacer Una pantalla más Y con eso Lo dejamos Vamos a meter la resistencia A los daños Y vamos a meterles un poquito La vida Para que nos aguanten Un poquito más Vale Deberíamos atacar Por aquí Algunos de estos Que tenemos Este no Este está A uno Vale Vamos a atacarlo Matar cinco humans Ahora mismo Vale Por aquí Vale Estas pantallas Ya van siendo Facilitas Sobre todo Ahora que Los zombies Están un poquito Mejorados Cuando este Deja de correr Todos seríamos más felices Ya está Fácil Ha aumentado El nivel de infección Bien hecho Vale Hacemos aquí Otro Perfecto Level up Bien hecho Sí señor Policiasa Internacional Se está vigilando El área Vale Ya tenemos Por aquí Hecho esto Vamos a ver Un momentito En el mapa mundial 6% 3% Hay bastante Más cura Que infección Lo cual No mola Aquí tenemos Para infectar Otro poquito Suelta por aquí A este señor A este señor También Y por aquí A este otro Vale Creo que infectar Por aquí Va a ser bastante Facilito De hecho Creo que ya Lo hemos hecho 100% Y el hecho De tener Los especiales Esos Me está dando La vida Ahora mismo O la muerte Según se mire Vale A aumentar El nivel De infección También Y han dado Más cositas Bueno Pasta Que siempre viene bien Vale Perfecto Con esto Nos hemos puesto Nosotros No aumenta Mi porcentaje Porque no aumenta Está al 7% La mierda Esta ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto De esto Y hay tan poquito De lo mío? No, sí Me traigo por ahí Me falta por aquí A este Me voy a meter por aquí A este señor También Para que esté una mano Me voy a meter por aquí A un chubi Vamos a meter por aquí A Jason Vale Con mapas De estos Que son mapas Incluso más grandes Estamos haciendo Estrabos también O sea que Ni tan mal Vale Perfecto Ya están Todos los humanos Asesinados Y debemos de seguir Atacando aquí Porque por lo que decían Retrasábamos El tema de lo de la De la cura Vamos a meter aquí Otro nivel más Madre mía Me faltan tres O sea Creo que si consigo El máximo Podría acabar Con el sitio Así que vamos a verlo Antes de que me desarrolle Una cura Policía de disturbios Desplegados En las ciudades afectadas Le tiran ahí Con el Sprite Mienta la boca Nuevo laboratorio Investigaciones Instalado Vaya por Dios Vale Vamos a aumentar El ataque Tío El ataque es muy caro Un 3400 ya Vamos a aumentar La posibilidad De mutación O la posibilidad De infección Primero Y luego después En la siguiente La posibilidad De mutación Tengo 32 de los comunes Podemos crear Los tres De estos Vale Y tengo por si acaso Cinco de los otros Guardados Si vamos guardando Al final Te tienes que ir haciendo Con un montonazo Uhhh Ha salido un boss ¿Lo habéis visto? Vale Podemos acabar ya Con este laboratorio Entonces A ver si somos capaces Matar 40 humanos Ahora mismo Déjalo en mis manos Amigo Mete por aquí A Jason también Y mete por aquí arriba Este Aquí Abre las puertas No se acerréis Por favor Quiero matarlos al menos Y me toque aquí un Zubi Por ejemplo Para que se vayan Contaminando también Por aquella zona Mía que le pasa Vale Es que falta Lo que se ha quedado Aquí arriba La enfermera esta Hay que matarla Y por aquí Parece que se quieren escapar Estos Así que Vamos a Pararles Sufre de sí Van a quedar por aquí abajo Vale Conviertelo Lo convierte Oh Que lástima Si lo llego a convertir Hubiera sido más De esto Vale Pero se me han quedado Unos poquitos No obstante Creo que ha causado Bastantes estragos Así que Ni tal más Oh ya Living is the best Vivir es lo mejor Vale Aún así Nos acabamos de sacar Un poquito al nablo Y hemos metido aquí Otro puntito más Madre mía Tres niveles de pánico Que hemos metido en esta zona Esta agua ha sido desplegada Sale el meme del niño Vale General 7 zombies en un mapa Me han dado 1500 Vale Vamos a aumentar la posibilidad De mutación Y ya para la siguiente Hacemos lo de la vida Lo voy a dejar por aquí chicos Únicamente Quería enseñaros un poquito El juego Así que espero que os haya gustado Y si queréis más O si queréis que lo hagamos En un directo O lo que sea Pues ya sabéis Darle ahí Y dejadme vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao